Hoy algunos están predicando que el Espíritu Santo no convence de pecado, no nos hace conscientes del pecado porque dicen ellos ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús eso es cierto pero mi querido amigo usted no puede confundir condenación con la palabra convicción de pecado o ser conscientes del pecado el diablo nos lleva a pecar y luego nos hace sentir culpables, miserables nos mete en el charco de agua sucia y luego nos dice cochinos, puercos pero Dios no, Dios no nos lleva a pecar Él nos lleva más bien a la santidad pero si nosotros pecamos Él que hace, Él pone en nosotros convicción de pecado que lleva al arrepentimiento, a la libertad el enemigo lleva a la muerte, el Espíritu Santo lleva a la libertad pero entonces ¿qué es el pecado? pues la palabra pecado tanto en el hebreo chata como en griego armatia significa no dar en el blanco o desviarnos un poquitito del objetivo entonces muchos dirán, ah si es que el pecado no es tan grave por poco meto el gol y el significado del pecado aquí es muy interesante porque según lo que dice la Biblia nosotros no somos salvos por obras sino por la fe, por gracia, es un regalo entonces si no somos salvos por obras eso significa que si pecamos no perdemos la salvación pero cada vez que nosotros nos pecamos nos desviamos un grado de nuestra relación con Dios y una persona que sigue pecando después de no sé que cuantos pecados se ha desviado 180 grados se ha desviado totalmente de Dios por eso Pablo dice en Gálatas 5.21 los que practican el pecado no heredarán el reino de los cielos esto es lo que llamamos la curvancia del cristiano hay muchos cristianos que estaban bien metidos con Dios pero se fueron desviando poco a poco un grado por semana hasta que se alejaron totalmente de Dios perdóname Señor te fallé no puedo estar de pie ante ti que los ríos de tu sangre limpien mi corazón dame tu corazón Dame un nuevo corazón Puro que te honre Dame un corazón Conforme al tuyo